Alexis fue detenido el 1 de marzo. Se le señala como uno de los líderes del cártel de la Unión Tepito. Su especialidad es la extorsión. Horas después de que lo presentaron ante el Ministerio Público, salió libre por falta de elementos que sustentaran las acusaciones. Alexis sigue extorsionando a por lo menos 30 comerciantes del primer cuadro de la Ciudad de México con pagos de hasta 100 mil pesos mensuales. Sabemos muy bien que los detienen como este cuate Alexis que es quien realmente nos anda extorsionando y nos cobra el derecho de piso que tenemos que pagar de manera forzosa la su salida o fuga porque ya no supimos más de este tipo pues nos sigue mandando a sus cobradores y a sus mujeres o jóvenes que nos andan pidiendo cobrar la mensualidad. Van desde los 300 pesos a la semana o diarios hasta 20, 50, 30, 100 mil pesos. Una de las cobradoras de Alexis es esta mujer plenamente identificada por sus víctimas. En el caso hay una mujer con tatuajes, traen ahí una de y hasta el tatuajes de Mickey Mouse y de Mimi, ¿no? Es cabello corto, blanca o no, no, no buena, sino blanca, esta es piel blanca y que llegan como si fuera una cobradona de billetes de lotería. La acompaña este sujeto en la fotografía que carga el casco de motociclista y que pudimos ubicar en el corazón de Tepito vendiendo droga tal y como nos lo detallaron sus víctimas. Nosotros sabemos muy bien qué calles, qué cuadrantes, qué zonas, está su gente, están ellos, están monitoreando para ir a cobrar esas extorsiones y que la autoridad no sepa. Sabemos que el tema de mandar a una mujer o a un menor pues tienes mayor complicación y que te pueden, como decimos, te pueden voltear a veces las acciones que ellos cometen. Me golpeó, me quiso robar, me acosó, me manoseó. Esas acciones son las que ahora están como un tema de actividad implementando. Las víctimas son empresarios de los centros joyeros, tiendas de ropa y bares. A estos últimos incluso los obligan a vender droga. No te piden permiso, ya es obligado o se resguarden en las cocinas o en los baños principalmente, que es donde tienen su punto ahí de venta en el lugar y ahí están ofreciéndole la mercancía a los clientes. Si tú denuncias o lo sacas, en el siguiente día, los dos días, adiós, ya te levantaron, que es el caso de algunos compañeros o amigos que se encontró en esa situación y que ahorita están desaparecidos. Cuando en marzo detuvieron a Alexis, la juez María Elena Cardona Ramos del Reclusorio Sur le impuso una fianza de 20 mil pesos. Al salir intentaron matarlo en periférico, pero las balas de los sicarios solo alcanzaron a herir a su padre que lo acompañaba. Alexis lo dejó en el lugar y huyó. No se sabía de él hasta esta semana que sus víctimas decidieron hablar con este reportero. Juan Antonio Cruz, ADN 40.